Bueno, con todo lo que he enseñado de Mega Drive, pues ahora voy a hacer algo que generalmente no hago porque yo tampoco es que sea excelente jugando, porque casualmente todo el mundo en Internet es excelente en todo y nadie dice que sea malo en algo, es algo que es muy curioso, ¿eh? Y todo el mundo en Internet es súper inteligente y todo el mundo en Internet es súper diferente al resto y todo el mundo en Internet es no sé cuántas cosas. Pero bueno, esto es un canal de videojuegos y aquí se enseña que esto se ve perfecto Mientras, ¿cuántos juegos de Mega Drive llevo enseñados que se ven como una puta mierda? Que aquí el fondo sea... nada, súper sencillo, que el escenario sea súper sencillo, sí, pero ¿cómo se ve? Perfecto. ¿Cómo se ven todos los juegos de Mega Drive que he puesto hasta ahora? Patéticos. Pero es que además estamos en la última fase de los juegos, que antes ya habéis visto el juego que me llegué hasta aquí y en esta fase me he tirado muchas horas. Y me he tirado muchas horas para poder aprendérmela. ¿Por qué? Porque es jodida a muerte. Y ahora lo voy a ir explicando. Lo bueno de esto, de jugar a juegos como este, que te da una visión muy clara de cuando ahora todas las compañías se dedican a replicar lo mismo y venderte con Metrovania de mierda que no sería un Metrovania, que sería un... Joder, no me sale. Bueno, el juego de Game of Stars que salió antes... Hostia, no me sale. Ah, no me sale. Bueno, el juego de Game of Stars que salió un año antes que el Metroid y que realmente el Metroid copió con bastante descaro en la estructura. Pero bueno, el tema es que en un Metrovania siempre se supone que tienes que dar vueltas como un subnormal en el mismo escenario para buscar cosas que son inútiles y se podrían poner juntas. O se podría hacer un mejor tratamiento del escenario o se podrían repartir mejor los objetos por el escenario o se podrían hacer más cosas. Pero lo fácil es meter escenario, empezar a hacer... a meter objetos en cada punta de ese escenario meter que te tengas que ir a tomar por culo para arriba, para la izquierda, para el otro lado a tomar por culo para coger un objeto que solo te servirá para irte a tomar por culo para la otra puerta y me he tirado 20-30 horas jugando y cuando dices... pero es que en realidad el escenario que me están haciendo es artificial y la manera de jugar artificial como toda la puta mierda de Metrovania que te están vendiendo hoy en día. Entonces claro, yo te digo, el escenario este podría pasar como el escenario de cualquier Metrovania de hoy en día pero ¿sabéis la diferencia? que no necesito irme a tomar por culo a... 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 en un escenario repetido a tomar por culo y tirarme aquí un montón de horas lo que necesito es saber el camino ¿por qué? porque hay un solo camino pero no necesitas nada para abrirlo es tu elección dar más vueltas para conocerte el mapa porque no es un laberinto es un mapa grande es un mapa grande donde solo hay un camino hacia el último jefe solo hay un camino hacia el último jefe cuando se te acabe la vida vas a tener que continuar y empezar desde aquí desde el principio y esto es lo que es un juego de verdad no una puta mierda de Metrovania donde lo que te venden es dar vueltas como una normal por la pantalla y decirte después que te has tirado 50 horas porque no tienen cojones hacerte esta última pantalla no he visto ni un solo juego hoy en día que tenga ni un 10% de la calidad de esta última pantalla ¿por qué? yo me he tirado un montón de horas para saber por qué y podría haberlo mirado por internet no he querido he ido investigando y dando vueltas yo pues ahora os voy a hacer un resumen rápido del caminito que tenéis que hacer primero, ante todo me cago en la puta aquí tenemos patrones o sea, los enemigos no son como en el Dana y ya la he cagado la acabo de cagar porque no tienes que caerte ahí es más voy a hacer el truco para elegir pantalla uno, dos uno, dos dos uno, dos uno, dos tres al uno ¿puedo ir por abajo? sí, porque ya me conozco el camino y sé por dónde ir pero ir por abajo es muy jodido por lo tanto, no me interesa aquí te quedas aquí abajo y el misil lo para las tandas de arriba hay otro robot ahí no nos interesa vamos por aquí nos quedamos aquí y cuando baje este lo matamos este tira bolas que son granadas se rompe el cuerpo y después te ataca flotando vale vamos por aquí porque aquí nos dan granadas pero no es el camino hostia, aquí los toques ¿os dais cuenta que cuando dispara choca contra las paredes también? como digo es saber no el juego sino saber ver los detallitos que tiene el juego la explosión esa te mata por cierto vale una vez aquí aquí me ha parecido ver esto me recupera una vida que necesito vale el camino es abajo pero aquí si paso por aquí hay este que aunque me va a sacar vida pero me da un cuadrado más de vida pero ese cuadrado de vida por desgracia no me va a servir de mucho pero quiero que veáis las opciones que te da el mismo juego de decir cabrones venga hijos de puta no estaba muerto vale tonto pues puedes venir aquí coger esto pero después los robots estos son los más seguros que te toquen por lo tanto no te interesa ir por aquí pues el camino es por aquí vamos a ir por delante por aquí y nos va a salir un jefe el jefe de el último jefe de la otra fase en caso de que te pares hostia puta tío en caso de que te pares te va a seguir y te va a seguir aunque te caigas por ahí más para adelante para abajo te va a seguir hasta el fin del mundo el cabrón pero bueno si lo hago tan mal realmente poco vais a ver pero es que es una pantalla difícil muérete de una puta vez cabrón vale aquí viene un enemigo hostia tío que haces para que veáis que esto es sencillísimo y en realidad es fácil pero sencillamente tienes que hacer todo lo que tienes que hacer de manera perfecta y sin fallos en ningún momento ya está a ver si esta partida sale un poco mejor porque delita cosa importante este salto tienes que saltar un poco pero no demasiado hostia tío en serio que me tiene que dar la mierda esa venga tío hostia joder pero como digo esto es lo que pasa en juegos difíciles que no se edita el vídeo de que no hay trucos de que no hay trampas y que den por culo me pongo aquí que me maten aquí y ya está venga hasta luego venga aquí es donde tienes que ir pero hasta llegar aquí tienes que dar unos botones por todos lados si no sabes el camino y el primer salto es muy difícil porque es un salto que no puede saltar a tope aquí pasa de ellos pasa de ellos pasa de ellos pasa de ellos no hijo de la gran puta de mierda que haces tío vale es un juego que como todos los juegos de verdad difíciles y no de pachanguitas tipo danas mis defender cosas de estas has de estar muy por lo que has de estar esto me rellena la vida a tope cada vez que te metes en una izquierda en una derecha hay un pasillo en ese pasillo te van a sacar vida pero te van a dar una ampliación del arma más vida o alguna cosa tú decides si te interesa o no cogerlo en todo caso no es por aquí si mal no recuerdo ostia ya no me quedan ala tío bueno menos me da uno y aquí como en todos los juegos justos ala tío y se agacha cuando yo me agacho que ca... venga hombre que me queda un toque tío estoy a punto de llegar al jefe me queda solo un cuadro de vida ahora me va a salir otra vez el puto jefe ese ese robot me va a salir otra vez pero lo tengo bastante control en principio no me tendría que matar y si lo mato me rellenan la vida eso es hacer un juego justo ¿vale? dificilísimo pero justo hacer un juego que se vea bien hacer un juego que con patrones que apoyen esa dificultad sin hacer estupideces de que controles de salto malo que no ves si tienes que saltar en un sitio o no porque tienes unos colores de puta mierda si no sabes si el golpe tuyo muerto toca o no toca cuando se te para demasiado demasiado cerca te envía las granas y te toca no sé que te pongas de pie pero aquí te toca da igual hostia tío no hombre si se acerca y dispara eso me jode me jode como habéis visto antes y como habéis visto ahora no lo va a hacer porque además es mi última vida aún no me lo he conseguido pasar y además el final me encanta porque el final sí que lo he visto en un vídeo hace días cuando me puse a jugar quise ver alguna fase más avanzada para ver qué me esperaba desde luego esta fase no me esperaba lo que me he encontrado porque es jodida a puñetera muerte pero bueno jefe final eso tienes que darle a eso como es lo que el suelo te quita un cuadro de vida siempre venga tío en serio venga hombre hostia tío qué puto desastre en serio he saltado muy bien fantástico me matan un montón de vidas para llegar hasta aquí no tengo otra otra oportunidad en fin hago una prueba un continuo más y cuando me lo pase y controle bien al 100% que en la fase pues jugaré desde el principio para pasar este salto de aquí no tenéis ni idea de lo complicado que llega a ser es un salto justo sin pasarte un pelo ¿por qué me toca eso tío? pero a ver ¿por qué coño me toca eso? hostia tío es que me cago en la puta aquí te voy a joder se me va a ir mierda que abajo que estoy los enemigos de arriba abajo siguiéndote pero a trozos que te cagas de largo lo que me encanta de este juego también lo bien pensado que está en el sentido de enemigos que no tienen que volver a salir los misiles se paran aquí o sea disparan pero se paran aquí o sea el punto de pensamiento de decir para que el juego sea difícil pero justo eso no me sirve de gran cosa ahora pero esta zona aquí ya está limpia por lo tanto venga hombre tío ya estamos tío es que qué asco que me da eso tío veis que al final es coger digamos el punto el punto exacto y eso me encanta este tipo de juegos difíciles que es súper difícil pero tú le pillas el punto y el juego deja de ser tan difícil porque tú ya lo conoces vale pero eso cuesta mucho porque te tienes que trabajar mucho y hacer el juego justo no van a hacer una dificultad random de mierda o sea tienes que hacer las cosas bien y hacer las cosas bien cuesta y no es fácil y hay muy pocos difíciles muy pocos juegos difíciles y la inmensa mayoría están en en PC Engine hay muy pocos juegos difíciles que realmente tú puedas decir esto es difícil pero yo esto por mis cojones puedo con ello y me lo voy a aprender y me lo voy a pasar por mis cojones que cabra mierda y está muy bien también que tenga el patrón que tiene que hace repite pero después hay un momento que te cambia patrón y te jode eso me gusta mucho ahora por favor que este no me saque venga tío hostia puta tío venga fiesta fiesta loca venga fiesta pero de que vas vale ya he visto que se tiene que hacer de cero vale y por qué no para los misiles vale entonces para matarlo cuando está en el primer de estos no tengo que ir de lejos porque si no me revienta tengo que hacerlo de cerca esto va bien esto cabrón hostia como he dicho el final me ha sacado una sonrisa es decir o sea final feliz es para Nintendo que siempre vamos a rescatar a la princesita y siempre vamos a hacer el subnormal con un fontanero que da bastante asquete perdona contiga es que el diseño del Mario siempre me ha dado bastante asquete si tienes 6 años igual no pero a mi como persona de 40 años el diseño del Mario me da bastante asco no hostia tío hostia me cago en tus putos muertos joder se ha guarro el hijo de gran puta este que me va a matar el ¿tú crees que hay derecho a esto? el primer disparo que haga me mata si el primero que es el más fácil me destroza y casi me mata ¿qué coño quieres que haga ya? es que de verdad yo encima aquí me pilla esto lo bueno es que las paredes sean sólidas para ti o sea para ti no para ti puedas golpear pero para los misiones que sacan ellos sí porque si no sería terriblemente injusto y ya es injusto cuando el jefe final de puta mierda este no hay manera pero bueno me ha agachado tío pero pero venga hombre está demasiado cerca no me va a matar este bueno seguiremos probando si es que al final me mata tío es que me va a matar y ahora encima estoy aquí que no me puedo mover tío bueno con el mierda este que en teoría es fácil pues nada no es fácil ahora no es fácil venga hombre pero sea queroso no no si me pongo aquí abajo rebota y además no le puedo dar seguido está hecho de una manera que lo toco y reboto hacia atrás o sea los golpes que le puedo dar son muy pocos bueno aquí tenéis el jefe final y una guía de cómo llegar a él de la última fase que nadie os va a explicar que es la cosa más hija de puta difícil del mundo y cada vez que continúes pues bueno empezando desde el principio de una de las fases más difíciles que te puedes encontrar bien y en gracias